... Danny Jordan es un joven atleta colegial cuyos sueños convertirse en pelotero profesional. Rafael Horizondo nos dice cómo una intervención quirúrgica lo acerca más a este sueño muy especial. Hoy día Danny Jordan es un atleta completo que ya no tiene que lidiar con la molestia de utilizar espejuelos, sobre todo cuando tenía que jugar béisbol de noche. Desde un día al otro me dolieron los ojos, entonces tenía lente de contacto, me lo puse en el lente de contacto, pero me estaba molestando mucho. Entonces le dije a mi padre, oye mira mi lente me está molestando mucho y voy a usar el espejuelo. Y no estaban tan felices porque gastaron mucho dinero en los lentes de contacto, pero tenía que batear. Danny padecía de astigmatismo y esto lo obligaba a utilizar espejuelos desde la temprana edad de 7 años. Al cumplir 17 ningún cirujano especialista quería operarlo para corregir el defecto, estimaban que era muy joven. Pero para Danny, quien se ha destacado extraordinariamente en el béisbol colegial, la juventud es algo vital, no podía dejar pasar los años. Al fin sus padres descubren al doctor Corey Lesnar que accede a corregirle la vista con el método de rayos láser. Veía la pelota muy bien, le vi la rotación a la pelota, la curva, el cambio, la recta, ahora lo puedo notar que cuando viene de la mano del pitcher. Y es muy fácil ahora, no es tan difícil como en la noche que tenía que ver la pelota muy bien. En este momento Danny es tercera base del equipo de Gulliver's Prep. Ya está becado en FIU donde comenzará el año que viene, jugando pelota naturalmente y siguiendo la carrera de su padre como contador público. Hoy, Danny contempla con mucho optimismo su futuro. El béisbol es su vida y su pasión y se ha destacado en las ligas colegiales, tanto que ya es caos de las grandes ligas, le siguen los pasos. En estos momentos juega la tercera base, Danny puede ocupar otras posiciones y es un seguro y potente bateador. Pero sobre todo es un joven ejemplar, orgullo de su familia. El Sunrise, Rafael Horizonte, Noticias 23 Univision. El Sunrise, 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 Noticias 23 Univision.